Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo jugar Brawl Stars en una Chromebook. Para jugar Brawl Stars en una Chromebook, sigue estos pasos. Verifica la compatibilidad con aplicaciones Android en la configuración de tu Chromebook y habilita la Google Play Store si está disponible. Descarga Brawl Stars desde la Play Store buscando el juego y haciendo clic en instalar. Abre el juego desde el lanzador de aplicaciones y comienza a jugar iniciando sesión con tu cuenta de Supercell. Y listo, eso sería todo. Si te gustó el tutorial, denle un like, comparte y suscríbase. Y nos veremos en otra ocasión. Adiós.